Slipknot ya prepara nuevo disco. Stone's Hour se está preparando para lanzar su nuevo álbum, lo que significa que Slipknot permanecerá inactivo al menos por parte de Corey Taylor. Pero nada de esto detiene a Slipknot para que empiece a planificar su próximo álbum. El violero Mick Thompson dijo en una entrevista reciente que va a trabajar en un nuevo material en ausencia de Taylor. Thompson dice, No va a terminar, pasamos mucho tiempo. Bueno, muchas giras, tú sabes. Así que tenemos un poco de descanso en este momento. Creo que con Corey fuera haciendo sus propias cosas, vamos a trabajar en la escritura de mierda y vamos a hacer probablemente nuevas giras después de que hagamos otro disco. Conclusión, es muy posible que recién se sepa algo a finales de este año con respecto al material nuevo de Slipknot. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.